Teco ha hecho De ninguna siempre No puede Es que Leon es un blanco aquí De toda la vida De toda la vida ¿A mi vas a llevar el sapo eso o que? Eh... Cb Deathbull no está streameando No, espera, es que se está actualizando el OBS Takas fi... ¿A mi me ha tratado siempre? Acarciendo más de casa Dime Chusho Que si vas a congrear con el sapo Eh... Hombre, lo podría mirar Hombre, te comes al grande Y... Y tengas muchísimo daño De verdad, no me deja actualizar el OBS Takas fi... Tengo que chapar el juego Cuidado, ¿eh? Que tenga otro OBS de pila Porqué No hay... Hey... Hey, hey, hey Gira a ponerle un War y todo, chaval Joder Va, que hay un kickstand O1h, un prendero o algo Venga, buena Bueno pues voy a espetear a usar la vieja usando la vieja No se porque pero me ha tardado a un huevo en subir la vida Cuidado, joven Shen Uy, tenes un Yi Pues a mi no me acaba de gustar el laborador ese Está bugeado Si te tiras una poti, te baja la velocidad de ataque Ah, luego te paso un vídeo y lo veo Y cuando te mueves El lobo ese como que te para Que te hace decir Fox Si, eso lo he notado tambien Me movia y lleva como lageado Y no has notado que te baja la velocidad de ataque porque si Eso es cuando te curas Bueno eso es lo que flipas Pero a mi no me gusta como lo han dejado La verdad Se moverían en todos Antes me cogia Ahora ha dicho la sensual Me cogia a Udyr y acababa la partida con 80 cargas Y solo no habia manera de que lo mataran Ya Pero aqui digamos que te han cortado ya La progresión No, no, no quiero pegarle, ya puedo jugar Ahora, no quiero jugar botón A ver Me matara Vale Yo estoy viendo A ver la leona y jugué Nada, ya gasto las dos. Ya has puesto velocidad de ataque Una vez que no se que me he puesto al final. Nos llevarás a D, armadura y resistencia. Si, creo que llevas velocidad de ataque, creo que llevas 0x7. ¡Ah! Allí estábamos, eh. Dentro... No, han vuelto mal. Dentro. Algo. Una primera sangre. Buena. Sabía que es que no iba a salir, se le quitaría el escudo. Acepta me está esperando, pero digo... Al suicidio. Vale, no pasa. Nuestra sangre. Seguirá. No pasa nada. No pasa nada. ¡Que es rápido! ¡Wow! ¡Para adelante! ¡Ojo! ¡Para adelante! ¡Ojo! ¡Ojo! Estoy bajando a bot Jigas ir a invadir al Jigas y lo... ¡Go, go, 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 go! Ahí va Joder Joder Puta mierda, tío, he fallado Muy bueno No, he fallado ahí, tío, venga, mi puta mierda No, no, muy bueno Yo no te llamará, siento Estaba seco, vámonos de aquí Estaba seco ya, tío Dos horas ahí Tengo para un escubufo, ¿o qué? Tengo la última Tengo Sí, sí, me ha visto No me voy a pasar Tengo que jugarlo Y han ganado Gracias, gracias por el spoiler Muchas gracias Si has visto que jugaron Además de top Estaba bien en la partida Ya, la he visto a los... Está empezando Me la deja ahora Me encalcar otra vez Oye Me ponía como hoy en blue Estás de allí Por atrás No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Estás juntando arriba, tío No, no No, no No No, no No, no No, no No Bueno, bajo ya No No sé por qué se ha metido por ahí Pero... Tío, estará allí o algo Pero... ... ... ... Pues le he pegado una con el guard y todo Jajaja ¿Has visto, tío? Sí, has marchado No 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 Orial ha salido Si está muy... muy bajo así que a lo mejor está bajo Cuidado, me voy a possear un poco Bueno Tengo ya la íntima FDC talón, eh Vale Ahí está No, está por aquí, ¿verdad? No hay excusión. Dimit, se ha hecho mi red, creo. Yo no veo a nadie más de un plato, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí! ¡Mierda! Te has quitado algo, ¿eh? Me ha cortado la última. ¡S-S, please! Lo hemos dicho. Ah, no te he escuchado. Me he dicho que no estaba y que estaba allí. Es que se ha venido de mí. Foguete, vente, vente. Yo tampoco me he enterado. Tío, es que Foguete no lo digo casi, tío. Ya, me escucho muy bien. Ah, se la acaban de hacer. ¿Vienes Fogueno? Sí, sí, sí. Como Torpedo, ¿eh? ¡No! ¿Por qué se da la vuelta? ¡No! ¿Por qué cojones se mete ahí, tío? Buena. Es que no hay más. De aquí hasta aquí. No he sentido el Paz que me ha hecho esto, tío. ¿Qué coño has hecho, tío? No lo sé, no lo sé. Se me ha quedado haciendo tonto. Y luego se ha querido meter por el de este. Y no podía destriquear. O sea, no he entendido. Yo no he entendido. A ver... Qué desolación. La arena está muy fría aquí. Ya, estoy subiendo. Vale. Guardia tribus. Ok. Camina con cuidado. No tengo ulti action. Vale. Estoy aquí. Ok, ok, ok. Ahí ya no tiene la ulti, tío. Vale, flash. Espera, está. Flash, flash. Perfecto. Vale. No, no le he pensado a tu, ¿eh? Vale. No, no. Pues si insistes, chata, pues voy a entrarte. Jaaaah. Estás bien listo, eh. Tienes guarda, Drake? Sí. Vale. Si acaso... Baja. Hostia, Moshe, me ha matao. Hostia, los minions posiblemente. Joder, qué puta. Sí. No hay discusión. El G solo tiene 3 cargas en demorador. Ah, pues va muy bien. Y porque acaba de ganar 2 ahora matando al tío. Con que te hagas el cangrejito ya tienes 2. ¿Lo pillas te tiro ulti, Lear? Tengo la ulti y yo también. Mira, aquí. Pues no le doy. Vale, vale con todo que lo puedo matar. ¡Hola, juez! Toma por el culo. Joder, macho. Ahí vao yo. Bueno. No hay igual. Blue, fogue. Ya, ya, ya. Hacemos el cangrejos. Vamos. Vamos. A ti. Al seguido. Alguien sabe va a cambiar. Muy bien. Jajajajaja. Estoy muy derrotado. Estoy muy derrotado. Voy eh. Vamos a llevar yo con la capa o alguna mierda de esta. Vamos a por el. Vamos a por el. Me gusta. Cuidado. Sándwich. 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 Va para arriba el mierda. Vuelve, vuelve, vuelve. Bueno. Ya el de mi está ahora. Tienen guard ahí adentro. Tiene en guard ahí adentro. Eh, le había pillado eh. Tiene Flash. No, no, lo ha ganado al gil. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, estoy en la top. En quince tengo ulti. Vale. Vale. En lo que llego arriba, la tengo. Ya, pero ya han salido. No, no, no estáis. No, no estáis. Es la pejora. No, no estáis. No tiene Splash, ¿verdad, todavía? Eh, sí, ya lo de verdad Entro, 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 entro Entro, entro, entro ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! De nuevo caer, te lo voy a ir perdiendo ¡Oh, está su blue! Pero ahí está el uno pegando, ah, ya he vuelto No te preocupes, no te preocupes Ah, voy a tirar la perra esta ¡Oh! Me cago en todo que viene el otro día Me cago en la hostia Me cago en la hostia Porque quererme Por el querer llevarme a los dos no me lleva ninguno Por el querer llevarme a los dos no me lleva ninguno Porque me hubiera tirado la ult Después de la ult y de este lo me hubiera cargado ¿Qué me parece allí, tío? Se llevo y puede ver No, pero un bot no para de matarnos Cada vez que viene Ya, pero acaba de ver una que se acaba de matar a los dos Que está pegándole a los dos ¿Querés? ¿Este es Talon ahora? Acabo de hacerme la ulti Y la mañana porque tío Talon... No tiene daño Vale, estoy subiendo otra vez Tiendo para mí, si quieres tiramos No tiene la ulti No tiene la ulti Oh, de verdad Que rabia Ya he tirado limite Es que no tenemos tantisimo daño nosotros Pero la hace mucho tiempo Podemos liberarla, eh Sí, déjame recuperar un poquito de la mía Ah, perdón Vale Oh... Suspender El Drek acaba de salir Vale, la pillo, eh ¡Oy, va allí, tú! Bueno, no me ha dado tiempo ni a salir, tú Ya no me lo esperaba, eh No hay No hay Lleve a mí, llueve a mí Mira, mira, mira al lado ¿Dónde vas? Si entras 5 segundos muere ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé, me quería bailear en la pata Pero yo no me has visto este Estoy en la mata y no me has visto Ha dicho, si te metes en la mata no te ve como te da El D-Rex cuando no te mueves A ver si nos ha dado cuenta que no me he metido en la mata ¡Ja! Puta madre Perdón, es que ha sido a la... No, 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 no lo digo por eso Lo digo porque me ha pillado este con... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está el Drey Cup, eh, todo esto? Vamos, ahora Sí, lo voy a poder tirar todo cuando te voy a poder meterlo ¡Qué chucha! ¿Quién es? Voy Voy para el medio Vamos por ese, vamos por ese Vamos por ese No, 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 deja, deja No, no, deja, deja El Talon es el Talon, deja El Talon sufrí, eh El Talon sufrí, eh Bueno, el Talon... Hola Vamos a Drake, va Vaya Este tío se me dice que es un troll y... Ahí está Lo atacan perdido, me das cargando Eh Ey, 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 por allí, por allí Por allí Ahora tiramos mid, ¿no? Fue malo, tío Mira, mira que gracia Fue malo, ¿eh? ¡Narradlo! ¡Joder, tío, se tanqueando aquí! ¡Aaah! ¡Me cago en esta puta! Yo pa' un T Yo pa' un T Pero no se pierde Vamos al blue, ¿fue? Nice Te voy al rojo, ¿vale? Si A ver si le doy ahora, va ¡Olé, Foguetti! Tanto fe, ¿eh? Este es rotísimo, tío La W, ¿no? Si, el escudo, tío Es que no conoces a Foguetti enfada porque no tiene blue Yo sí que lo conozco Si quieres 3x general contra el Talon, tengo la ulti Estoy aquí, ¿eh? ¿Alguien se ha subido el trinket? Igual Ya O un rosa O un casual Yo tengo un rosa, sí Yo me lo gasto el top Ya Y lo gasto el poner cuando empiecen a triunfar a la Vela Talon Ah, eso ya es otra cosa Jajaja No había, ya veo ¿Pero compadre o lo he comprado? Vale, nada. Vamos a defender. Da igual la vida que tengas. Tengo la ultima. Tengo la ultima. Esto mas pegado. Vale, nada. Tengo pegado por una pancha. Te voy a pegar. Somos 4. Te vas a pokear, ¿no? Ahora te veo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Es detrás. Casi me salgo. ¿A dónde has tirado la ulti, Jinx? A Bardo, tío. Pero no a los cuatro que he pillado aquí. No, a Bardo. Lo he matado, pero no. Pero no has tirado a los cuatro que había aquí, hombre. Lo has tirado antes, creo. No, no, lo has tirado a la vez que yo. Era un QuadraKill, eh, lo mío. Tío, ¿no? Tío, va, cabrón. DRAKE, dos minutos. Voy a matar al Cagre, joder. No hay excusión. Viene para aquí si podéis. Sí, yo estoy viniendo. No hay excusión. Se come la rampa. La puta ha pillado a muerte. No hay excusa. Oh. Joder, ¿cómo fue con mi radio, tío? No se me voy. Y esto es que tiene más nivel que la Jinx. No se por qué. Tengo TP. A ver, me voy. De inmediato. Está marido. Está intentando huir. Voy a todo. Vamos. Olhu. Todo tiene respir. ¡Es Guadalupe! Soy el canvas y mendle. Drake vente. Te dije que te rendes comprimir en Goki, llevo 25 minutos y iba por el 60% A mi, a esta gente Ah, pues voy a expectear contigo Esta pollo jungleando con Leona Cuidado ahí, ¿eh? ¿Alguien quieres, no? ¡Ahí va! Los he pillado No te hayas cargado, mierda Puto Koki Más de que lo parió Te ha dado un muerto, ¿no? Ahí voy a poner ¿Le vas a dejar de pegarme en algún momento? No No What? Tengo el... tengo el out Tengo el out Oh, he puesto ward, eh Oh Hostia, ¿qué hago, tío? Estaba pegando la torre, tú Oh, fuguete, ¿cómo estás hoy? Ya veo ¿Has visto pollo? Estaba puesto ward Es verdad, es verdad. Lo has puesto muy bien, Koki Yo creo que hay que... Ay, me acuerdo Me acuerdo, no. Pasa que estaba en medio de las tres ratones Se ve Bueno, no El rosa se ve de todas formas, Koki ¿Quieres el Lue? Ah, también se ha roto Jace, ¿Quieres el Lue? ¡Uff! ¡Def, Lue! Estabas ahí, concentrado... Estaba a los amigos matados Voy a bot ¿Alguien viene a mí? Yo Me quedo llevado ¡Ay, puta! El Lue está aquí, eh? Está subiendo, está subiendo Proletar de red, a lo mejor O viene a por mí Yo me lo puedo pagar No, 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 no Nada, tenemos bot En completo silencio Ojo a mid, eh Está ahí, está tranquila Mira allí, mira allí Mira allí Come to me, come to me Cuidado, eh Help Cinco, estoy preparado Estoy viniendo por aquí No puedo, no voy a chupar llegar No puedo, no voy a meterle la Q Joder, la torre, que manía me tienes tú Ihhh ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Donde vas? ¿Donde vas? A ver, me escucha Se estoy metiendo la torre Dale, dale, dale Oh, venga, de verdad ¿Por qué no habéis ido para allá arriba? Si no hubiera petido He ido por el bardo Madre, ¿qué te parió? Y luego llorando, ¡Ay, protégeme, protégeme, protégeme! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Podemos seguir. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tu equipo ha destruido una torreta! ¡Tu equipo ha destruido una torreta! ¡Tu equipo ha destruido una torreta! El álbum es mal ahí. ¡Oh! ¡Tu equipo ha destruido una torreta! ¡Eh, hermano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tu equipo ha destruido un inhibidor! ¿Vamos directos? ¡No, no! ¡Que me voy a base! ¡Vamos a salir de base! ¡Te viene muy rápido, ¿no? ¡Sí! ¡Me voy a quedar por aquí! ¿Dónde vas tú tan rápido? ¡Media vida! ¡No vayas tanto a mí! ¡Qué puto kamikaze! ¡No vayas tanto a mí! ¡Hes un rojo gratis y maravillazo! ¡No hay un control! ¡Vayos! ¡Vayos, vayos! ¡Vayos, vayos! ¡Hes allí, Jinx! ¡Tengo la última! ¡Desde la solda! ¡Ahhh! ¿Dónde está allí? ¡Hola! ¡Dónde está allí! ¡Hola! Mira Bardo, mira Bardo, mira hasta aquí. Ya viene otra vez este. Mira Bardo, mira Bardo, mira Bardo, mira Bardo. Mira Bardo, mira Bardo. Mira Bardo, mira Bardo. Mira Bardo. Mira Bardo. Mira Bardo. Mira Bardo. Mira Bardo.